Nos fijamos y mucho en Karim Benzema, el máximo artillero de la liga. ¿Lograré emboscarla nuevamente en este partido? Buenas, buenas, así será. Gracias. 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 Da comienzo el partido en el Estadio Santiago Bernabéu, nos ponemos las pilas. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue, estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos, Luka Modric saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo. Karim Benzema estará intentando buscar. Y si a gol, ojalá que si a gol. ¡Ya está! Llegó el primero. Es la manera de arrancar un partido. Este gol es una maravilla, después de haber dejado el defensor patas para arriba, como se dice. Es un monstruo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y con el 9, Karim Benzema. Joan Benícona, número 5. Estaba pidiendo por apoyo, si ahí los tiene. Pero ahí terminó todo. En barba. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Avanza sin parar. Sin problemas para llegar a esa pelota. Vinicius. Adrián en barba. Y ahora, cero del Real Madrid. Sus hijos, Theo y el Max, la esperan en retención. Joan Benícona, número 5. Ese es Luka Modric. Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano. Luquita Modric. Muy buena entrada. La pelota al costado. Adrián en barba. Si la pelota la tiene este equipo, el rival no le puede hacer daño. Esta es una cátedra de fútbol. Juguetea con el rival a puro toque. Con la pelota Carvajal. El peligro hasta ahí llegó. La tiene Karim. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Esta pelota será de su rival. La tiene Karim. Fin del primer tiempo, Mario. De momento, victoria parcial para el Real Madrid. Bueno, un equipo que anota. Y va ganando por la mini. Pero va ganando. Encima tiene la mejor defensa de la liga. Y no le han hecho goles. Eso quiere decir que en el segundo tiempo posiblemente salgan un poquito más confiados. Y puedan hacer más goles. Pero que no se los hagan. Arranca el partido ya. Real Madrid mueve la pelota. ¡Ya está! Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Cuenta Kroos con el apoyo de los suyos. Benzema. Alón para Beny Jr. La tiene Karim. Esta parece buena, ojo. ¡Y está! ¡Y está! ¡El Real Madrid! Todos de ventaja tienen en el marcador. Estos señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana. Y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de gol. Y con esto la pizarra dos a cero. ¡Roberton! Para esto hay que tener muchísima paciencia. ¿Para cuándo el gol? ¡Gran acción! Fernando, cómo me gusta decir esto, ¿eh? El Madrid se ha adueñado de la pelota. Y es el que manda. Esto es apretar bien arriba. No le dan ventaja. ¡Melar, quiero dar rebote! ¡Hay córner para el Madrid! ¡Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo! ¡La juega ahí cerca! ¡El arquero que lo evita! Pronto EA Sports y la Liga les ofrecerán un encuentro en el que el Red... Esta jugada podría ser gol. ¡Gol! ¡Gol! Para disfrutar este jugador. Un encuentro que nos tiene maravillado. ¡Doblete! Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol. Mario, en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada. Y al final termina con una alegría. Hoy los merengues dominan. Nos continúa el partido. Y habrá más goles seguro. Ahí nomás. Ahí lo tiene. De la vuelta de la esquina está en peligro. Le pega Benzema y se abrazan. Aguanta bien el remate. Pero sigue en juego la pelota. Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. Marito, ¿qué nos puedes contar acerca del próximo partido del Almería? Se va a enfrentar al Celta de Vigo en el siguiente compromiso de la Liga Santander. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Real Madrid! Marito que traigan al profe de geometría porque acá han dado clases. Y vaya clases que han dado, ¿eh? ¡Qué pegada más fabulosa la puso donde nadie puede ver! Y esto que no va a terminar todavía. 4 a 0. Esto pareciera estar ya sentenciado con la goleada del 4 a 0. Pero sin mucho tiempo en el reloj, ¿qué nos trae el siguiente encuentro, don Mario Alberto Kempes? Bueno, el Real Madrid se enfrentará al Elche en el próximo partido. Salvo desastre de último minuto, esto no se podría terminar diferente. Hoy se van aquí como justo vencedores y con la impresión de que el equipo empieza a entenderse entre ellos y el precio. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. ¡Se terminó el partido! ¡Victoria del Real Madrid! Señores, me parece que hay que felicitar a este equipo. Primeramente por el triunfo, que llevase tres puntos de esta cancha es importantísimo. Pero lo han superado al rival en todo sentido. Y me parece que la diferencia de goles es la perfecta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol, Real Madrid!